¡Chloe, mira! ¡Están detrás tuyo! ¡Échalas de comer! ¡Ahí en el suelo está! ¿No lo has visto? No, ese es el otro, Chloe. ¡Échalas de comer! ¡Venga, pequeña granjera! ¡Dalas de comer! ¡Muy bien! ¡Dilas, venid, gallenas! ¡Échalas, Chloe! ¡Échalas a las gallinas! ¡Échalas allí, a ellas! ¡Bien! ¡Más, más! ¡Ay, qué bien lo haces, Chloe! ¡Dalas más, corre! ¡Que vienen más! ¡Más comidita! ¡Sí, están los perritos! ¡Están mirando a los perritos! ¡A las gallinas, a las gallinas! ¡Mira, que hay muchas! ¡Dalas de comer! ¡No las das más! ¡Muy bien! ¡Más, más! ¡Buenos días, que no he dicho nada! ¡Hemos salido aquí a ver cómo Chloe echaba de comer a las gallinas! ¡Hace buenísimo al sol! ¡Bueno, ahora porque ya es tarde! Esta mañana había un helado importante, yo estoy bastante mejor que ayer, tengo bocos, pero he dormido mejor, así que vamos a vestirnos y hacer algo aprovechando el solito que hace, ¿no? ¿Sí? Chloe, levanta en el suelo, mi amor. ¿Tú cómo has dormido en casa de la abuela? ¿Has dormido bien, tú? Es que creo que ya has dado mucha comida a las gallinas, y por eso ya no vienen, no quieren más. Tienes todo esto lleno de granos. Claro. ¿Nos ponemos guapas, Chloe? ¿Y damos un paseo? Y ya, con los granos. ¡Epa! Se han ido al gallinero todas ya. Claro, ya han comido. ¿Vamos a echar comida a Tulum? Bueno, aprovechando el solillo, vamos a ir a dar un paseo. Esta chica ya está preparada. ¿Dónde nos llevas, Chloe? ¿Qué pasa? ¿Que no llegas al volante así? ¡Qué bonito! ¡Han puesto el pueblo! ¿Quién te ha sacado el sueño? ¡Ay, qué chulo! ¡Vale, vale! ¡Eh, quién ha venido! ¡Qué chulo! ¿Qué quieres tú? ¡Hay niños! ¡Ay, niños! ¿Quieres un cachito pan? Vamos a tomar algo, ¿vale? Vale. Bueno, ya en casa vamos a comer. Están terminando de preparar la mesa, la comida y a comer. Esta niña tiene hambre y fecha, sobre todo hambre. ¿Tienes hambre? Tienes hambre. Tengo el dedo frío. Por cierto, increíble. Pero cierto, esta mañana me levanto pronto, he editado el vídeo. Lo he dejado subiéndose y se ha subido. Son las 3 de la tarde y no hay que ir al podio deportivo. Se nos ha subido el vídeo que va hoy. Es increíble. Se ha sorprendido. Así que genial. Se ha subido el vídeo ya hoy. Es una cosa que me quito del medio. Bueno, Chloe se ha dormido así que hemos conseguido un ratito para nosotros. Vamos a ver, bueno, yo voy a ver una serie o algo. Sigo con los bocos horrorosos. Voy a despertar a una niña que lleva dos horas de siesta. Ah, bueno, que había ni ido a abrirte la puerta. Claro. ¿Qué ha pasado? Ven a la siesta. Fue a 7 de la tarde. Mira, venía a verte. No llores, ven. Bueno, se acaba de ir Natán con Chloe y sus amigos a dar un paseo por el pueblo. Yo he decidido quedarme en casa, no quiero abusar. Estoy de estar completamente tapado. Así que no quiero abusar para mañana estar lo mejor posible. Me voy a quedar en casa. También lo necesito. Descansar, ver series y no hacer nada. Otra vez, vlog de hoy. Es un poco de aquella manera. Pero bueno, mañana... Ah, claro, esto no os lo he contado. Mañana es noche buena, pero mañana voy a grabarlo por tener también el recuerdo de la segunda noche buena de Chloe. Así que mañana será el último vlog más. Hoy ha sido el penúltimo. Pero bueno, es que siento que no haya sido muy allá. Podría estar enseñando mil planes por Madrid, hacer mil cosas. Pero el cuerpo ha dicho que no. Así que me voy a quedar en ese sofá. Ya ha llegado mi ratita. Chloe. Madre mía, sigo sin poder. Sí, son tan... ¡Escúchame! Está tope. ¡Escúchame! ¡Escúchame! De mal. ¿Has ido al parque con papá? ¿Eh? ¿Has ido al parque? ¿Sí? Creo que no. ¡Hala, hala! ¡Voy! ¡Ponte de pierna! ¡Está mía! ¿Has bebido leche? ¿Has bebido leche? Sí, está bebiendo leche Ahora la leche es buu Bueno, ella dice abu ¿Qué has tirado? ¿Qué has hecho? Mira lo que he encontrado Vamos al final A hacer cena en casa con amigos Bueno, viene una pareja Vamos, ¿has puesto la tacua? O sea Eso sí son los perros ¿Todo bien? ¿Todo bien? Si tu madre está arriba Han sido los perros Vamos a hacer cena con Con los amigos aquí en casa A pasar algo, Natal Y poco más A ver, bebé Esta está a tope Hemos estado bailando Jugando Ahora está Revolviendo cajones Y voy a por ella que se me ha escapado ¿Quién hay, Chloe? ¿Papa? Ahí está todo el reflejo Están haciendo fuego ¿Fuego? Ahí fuera, ¿sí? Bueno, pancetita Te voy a decir que buena pinta Pero en verdad No me pasa nada No Tengo nada de sabor Nada Aquí hay dos mastines esperando Que caiga algo Me voy para adentro con la criatura Me hace miedo Bueno, he decidido dejar A Natal con sus amigos Me estoy quedando hasta sin voz Y subirme a dormir Porque son las 11 de la noche Y sigue eso en las ascuas Así que no puedo esperar más Me tengo que acostar Así que nada Ya se acabó el día de hoy No sé Están saliendo últimamente Los vídeos súper cortos Pero es que No tengo mucho más que mostraros Mañana es noche buena Mañana espero estar mejor Y Y eso Cerrar con la familia y demás Mañana grabo Último vlog más De este año No puedo hablar Porque necesito Coger aire por la boca No puedo comer Porque me ahogo También sin aire Madre mía Constipado Volumental Que tengo Total Que dejamos por aquí El vídeo de hoy Eso dejo a Natal Con Chloe Con sus amigos Son las 11 Pero como Chloe Se ha echado hoy Dos horas de siesta La tengo que despertar Al final De 5 a 7 Se ha dormido Más esta mañana Casi una hora Entonces bueno Ya está con el Modo navideño Para mañana aguantar A lo mejor La que no aguanta soy yo Que no Espero que sí Mañana voy a estar Mejor Seguro Actitud ante todo Así que bueno Que lo dejamos por aquí Me voy a descansar Muy buenas noches ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!